Cerramos el día con el reto de hoy. ¿Con qué? ¡Con vasos! Eso es todo, vamos a jugar el reto. Oigan, no olviden, apoyemos todos a la selección mexicana de fútbol y nosotros vamos a hacer nuestro reto olímpico, que son meter las bolitas de ping pong. ¡Mujeres contra hombres! ¡O sea, se lo saben! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, porque está abajo. Toma, toma este, Andy. ¡Más negrito! ¡Venga! ¡Venga, Rai Serrera! ¡Tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!